¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión en este miércoles 10 de febrero de 2021. La actualidad manda y por eso nos vamos vía telemáticamente a hablar, a hacer una entrevista telemática con el presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros y de Turismo de Castilla-La Mancha, Pepe Crespo, que se encuentra en Toledo tras la concentración de los hosteleros de esta mañana en la capital de la región. Pepe, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bastante bien aquí. ¿Se me escucha bien? Perfectamente, Pepe. Muchas gracias por atendernos. Una concentración que a pesar de las inclemencias meteorológicas y el cambio de ese itinerario por la subdelegación del Gobierno se ha podido realizar. Cuéntanos, ¿cómo ha ido? Sí, finalmente hemos conseguido nuestro objetivo y ha ido muy bien porque la meteorología nos ha acompañado. La verdad que aquí hace un día con sol, un día bonito, algo de viento y poco más. Pero bueno, hemos arrancado la mañana con muchas contrariedades, muchas zancadillas. Ya venía pasando desde el sábado, pero al final nos hemos podido reunir unas 2.000 personas, 2.800, 2.000 hosteleros, todos de Castilla-La Mancha. Y al final nos han dejado leer nuestro manifiesto en lo que es en el Palacio y fue en salida. Por tanto, sí, muy satisfecho de cómo ha salido la manifestación. Aparte que nos ha acompañado hoy José Luis Izuel, que es el presidente de Hostelería España y bueno, ha sido un broche de oro, la verdad. Pepe, tras una concentración de los hosteleros, tras haber dicho Blanca Fernández y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que las medidas del Gobierno de la región eran necesarias para evitar esa propagación de la COVID-19. Ustedes han defendido siempre que no son los culpables de que exista este COVID-19, ¿verdad? Además que no hay datos que lo puedan justificar. Venimos reiterándonos en reclamar que no somos el virus, porque además de que se nos demoniza un poco con los bares y siempre sacan un bar cuando hay una mala noticia de contagios, pues es que los máximos números que le han salido a la propia sanidad, derivado de hostelería, es un 3%. Teniendo en cuenta que el 48% es de reuniones familiares y fiestas ilegales, por decirlo de alguna manera, pues es que no entendemos. Es que no estamos de acuerdo en que nosotros creemos que podemos hacer el ocio y el tiempo libre de la gente cuando ellos decidan, lógicamente, usarlo, lo podemos garantizar nosotros mejor que de no estar. Este jueves hay consejo de Gobierno extraordinario en el que se puede decidir esa rebaja de las medidas restrictivas nivel 3 reforzado en Castilla-La Mancha y anunció García Page esta semana que a lo mejor hay una apertura modular de la hostelería y del comercio. ¿Usted es optimista de cara a estas medidas de este jueves? No hay más remedio que serlo, porque si quisiera ser pesimista estaría pensando ya en volver otra vez a Toledo a volver a protestar. Yo creo que Emiliano García Page se dará cuenta que somos necesarios primero y que también tenemos derecho. Ya es mucho tiempo y ya tenemos la... pues eso, la casa está muy patas arriba en el sentido económico, la moral está por los suelos, ya se están perdiendo más empresas todavía y creemos que esto no es resistible. ¿Se han puesto en contacto con ustedes las autoridades políticas de la región para darles ánimos? Los apoyos económicamente están escritos, pero también se necesita apoyo psicológico, apoyo moral para afrontar esta situación, ¿verdad Pepe? Si te refieres a hoy, desde luego no. Hoy no han salido ni a decirnos a saludarnos o a recibirnos. Es cierto que el diálogo siempre ha sido muy fluido con la Junta y de eso no nos quejamos. Los despachos siempre han funcionado bien y el diálogo ha funcionado bien. No entendemos que ahora este aferro a castigarnos de esta manera y a no escucharnos, claro. Pepe, muchas gracias por atendernos. Compartimos su mensaje de optimismo de cara a este jueves al Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta de Unidas de Castilla y La Mancha y que ustedes al fin puedan volver a trabajar y a ganarse la vida, que es un derecho que al fin algunos nos han quitado. Muchas gracias, Pepe. Bueno, muchas gracias a vosotros. Buena tarde.